¿Es trabajador en activo y el Issste le pide renunciar a su trabajo para poder recibir lo que es la pensión por viudez o concubinato? Algunos de nuestros clientes acuden con nosotros en medio de una situación muy difícil por la dolorosa pérdida de su pareja y además la negativa del Issste a pagarle su pensión por viudez o concubinato por ser trabajadores activos. Es muy común que los trabajadores del Issste encuentren a la persona con la que compartirán su vida en el trabajo, pues ahí pasan casi todo el tiempo. Sin embargo, cuando tristemente uno de ellos fallece, además del dolor por el fallecimiento de su pareja, se encuentran con la negativa del Issste, ya que teniendo derecho a que se le pague una pensión por viudez, argumentan que no será posible el pago de ésta por ser trabajador en activo y cotizar por cuenta propia al Issste. A esto se le conoce como una incompatibilidad. Esta negativa del Issste para pagar la pensión a un trabajador activo no es correcta, pues son derechos totalmente independientes cotizar por cuenta propia al Issste y recibir un sueldo por su trabajo y otro el tener derecho a cobrar la pensión por viudez por los años que su pareja cotizó como trabajador activo. Cuando acuden al Issste les indican que deben de renunciar a su trabajo o a la pensión. Es importante que nunca renuncie a su trabajo. Recuerde que la pensión es un derecho irrenunciable y no es tan fácil conseguir otro trabajo en la actualidad. Si usted se encuentra en esta situación y el Issste le niega la pensión por viudez o concubinato, acérquese con nosotros. Podemos ayudarle. Somos Pensión Justa.